A no, para! hoy, en Kasimocho en los cielos Amigo, hay alguien ah jaja ah ya estas, eras un creeper no no dejaban! Dios, mis ovejas. Has matado a mis ovejas Me encanta acelerar cuando construyo, Me encanta acelerar cuando construyo Hola que tal, soy Kasimocho y esto es Kasimocho en los cielos Comenzamos nuestro capítulo en frente del monumento y vemos los objetos que ya hemos conseguido Y todavía nos faltan un montón Así que comenzamos rápidamente Ah, mis ovejas como andan ovejitas Ah, creo que primero les voy a dar de comer Porque quiero que se empiecen a reproducir y empiecen a ver más ovejas para tener más alimento Ponemos acá la semillita y ahí vamos rápidamente a ver nuestras ovejitas Hola ovejas, ahí tienen un poco de comida, listo, a ver Quiero un niño nuevo, quiero un niño nuevo ¿Dónde estás? Ahí estás, qué linda que sos, oveja Y ahora vamos a ir a la isla de arena esa que se encontraba atrás Pero primero vamos a necesitar la palanca que teníamos guardada por acá Ahí está, y ahora rápidamente nos dirigimos hacia la isla O planeta, o como quieran llamarle Cruzamos rápidamente moviendo nuestras caderas Con cuidado, a ver si no hay ningún enemigo, no, no hay nadie Quedaron solamente las telarañas, a ver si las puedo sacar con esto ¿Qué pasa que no sale? A ver, quizás con otra herramienta Un poquito más, a ver, no, no sale ¿Y dónde tendría que poner la palanca? La tengo que poner ahí Quiero sacar primero estas telarañas, ¿por qué no salen? A ver, un poquito más sale, no puedo sacar las telarañas, ¿por qué? Vamos a volver a nuestro hogar rápidamente a buscar las tijeras Que por ahí con las tijeras lo puedo cortar Maldición, me he enfrentado a monstruos más terribles Pero no puedo contra una simple telaraña Ya que vinimos a nuestro hogar Primero vamos a comer un poquito de alimento, ¿no es cierto? Para el alma, porque ya se nos acababan los musbitos La comidita que teníamos y tenemos hambre ¡Dale! ¡Dale hornito, quiero más comida! Ahí está, nos comemos este pollito Bueno, primero, cierto que vine a buscar algo y ya me lo estaba olvidando Ahí está, vamos con nuestras tijeras rápidamente A ver si podemos sacar la telaraña Ahí está, entramos con cuidado A ver, ahora le damos ¡Rompete! ¡Rompete un poco, che! ¡No puede ser que no se rompa! Le voy a pegar a la delza Me llevo tu antorcha, ahora te voy a pegar con la antorcha A ver si te prendo fuego o algo ¡Vamos! ¡Prendete fuego, dale! De alguna manera, che, no sé... Ay, si le pongo acá a la palanca Ahí está, qué tonto que soy Ahí le abrí la puerta Sí, me acabo de encontrar un disco para el monumento Y unos huesos y un par de porquerías ¡Vamos! ¡Soy un genio! Después de este pequeño inconveniente Me llevo de vuelta la palanca por si la tengo que usar de nuevo Y volvamos de vuelta a nuestra casa A poner el objeto del monumento Ahí está ¿Por qué estoy yendo a guardarlo al baúl Si lo iba a poner en el monumento? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba? Ahí está, a ver Sí, no, acá va ¿Listo? ¡Tenemos una nueva pieza y vamos con todo! ¡Y se me está haciendo de noche! Creo que voy a dormir Dale, déjame dormir, cama ¡Déjame dormir! ¡Maldición! Hay monstruos ¿Y dónde están los monstruos? Arriba del techo debe estar ¡Bájale ahí, monstruo! Ustedes no son los monstruos ¿No lo vieron por ahí? ¿Dónde se metió el monstruo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo veo? No entiendo ¿Por qué no puedo dormir? No, no puedo dormir todavía ¿Dónde está el monstruo? ¡No hay nadie! ¡Se arruinó el Minecraft! ¡Si no hay nadie! Ah, momento Si no está allá arriba del techo Y no está acá ¿Dónde puede estar? ¡El monstruo está ¡Abajo en el piso! Me parece que voy a necesitar Un pico para ver Si está acá abajo Sí, claro Si yo tenía toda una cueva Ahí abajo Pero yo la iluminé A ver, picamos un poquito Acá, vamos entrando Tiene que estar acá abajo No tiene que haber A ver, me voy a caer Con mucho cuidado Bajemos Y yo escucho unas ovejas Encima y abajo A ver Amigo ¿Hay alguien? ¡Ah! Ahí está ¡Eres un creeper! ¡No, no desplates! ¡Maldición! ¡Mis ovejas! ¡Has matado a mis ovejas! ¿Dónde están? Maldito Te las llevaste contigo Vamos a poner un poco más de antorchas Para que haya más luz Porque no quiero que aparezca más ¡Nadie por acá! Ahí está Listo Creo que con eso va a ser suficiente Igualmente lo dejamos abierto Por si tenemos que bajar Lo que sea Agarrar más ¡Ahí está! Pude dormir Ahí está ¡Buenos días! Me levanté de vuelta Y empezamos a buscar Lo que era ¡Ay! ¿Por qué siempre me caigo en los pozos? Por eso los tapo ¿Ves? Porque siempre me caigo Salimos con mucha habilidad De este pozo Primero vamos a picar acá Para que sea una escalerita Ahí está Y vamos a picar estos dos Para que quede más simétrico Para guardar todos los objetos Dentro del baúl Ahí está Dejamos todas las porquerías Que teníamos Una tras otra Y vamos a empezar a ordenar esto Para poder ir a la isla Sin perder nuestras cosas ¿No es cierto? Vamos a ir a esa Primero necesitamos un poco de piedra Para hacer el caminito Así que vamos a buscar acá No hay ninguna No veo No, no Toda porquería Acá en este Sí, tengo 10 Listo Los agarró Pero necesitaría más Así que me parece Que voy a tener que ir abajo A picar un poco Nos metemos a nuestra cuevita Que estaba el creeper acá Matando a las ovejas Y vamos a empezar a picar Con mucha habilidad En este costadito acá Ahora volvemos Bueno, luego de una semana Ya estoy casi terminando de picar Y se me rompió el pico ¿Por qué? Yo te quería mucho Bueno, no importa Tengo un pico más de hierro Pero no lo voy a usar para esto Vamos a proseguir A buscar nuestra siguiente isla Que será la de... Sí, esa que está ahí atrás Vamos a la isla de vidrio Pero antes nos encontramos Con un nuevo desafío Eliminar a ese creeper Que me quiere comer Toma, toma, toma No desplotan Porque siempre me explotan Bueno, no pasó nada Primero vamos a ir a la mesita De crafteo esta Y vamos a crear un nuevo pico Porque no podemos ir sin él Así nos aventuramos Y si hay que picar algún objeto Alguna cosa Nos la llevamos Y ahora vamos a ubicar Ponemos las piedritas Y vamos a ver Vamos a empezar a construir acá El puentecito rápidamente Bueno, no tan rápidamente Porque primero hay que elegir El lugar donde la vamos a ubicar Para que no nos queremos caer Y queremos hacerlo De la mejor manera Ahí está Vamos a poner Me encanta acelerar Cuando construyo Me encanta acelerar Cuando construyo Me encanta acelerar Cuando construyo Para que no se aburra La gente cuando voy construyendo Ahí está, terminé Ahora rompo esa flor Porque no me gustaba su cara No me gustaba Y ahora pongo la lava acá Para que Tener el balde vacío Y poder conseguir un poco de agua Y ahora vamos a Con esta agüita Vamos a hacer como un caminito de agua Y nos vamos a tirar Muy habilidosamente En caída Hacia la isla de hielo Digo de vidrio No sé ni lo que digo Maldición Maldición Ahí está Y con la experiencia Que he obtenido Todos estos años de juego Me lanzo No, me estoy cayendo Me estoy cayendo Ay Maldición Perdí la mitad Señoras y señores Sáquenme una foto Soy un super jugador Profesional del Minecraft Ay, ¿qué se le va a hacer? Bueno, no importa Vamos a seguir picando para abajo A ver, con mucho cuidado Esta vez no me quiero Ya me queda poquita vida Así que no me voy a caer Voy a ir por el costadito A ver Si por acá puedo bajar No, mejor vamos a ir bien Por la puntita No nos vamos a arriesgar Porque me queda poca vida Ahí está Rompimos todos estos vidriecitos Uno más Y 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 ahí llegó Ahí llegué Vamos a romper rápido el spawn Para que no vengan monstruos Esta isla está muy tranquilita parece Rompemos acá el techito Y rompemos el spawn ¿Qué era una calavera eso? ¡Adiós calavera! ¡Listo! No queda nadie Che, fue demasiado fácil esto Rompemos una más Ahí está Y... Se acabó ¡Adiós zombie! Listo No hay más nada Me quedo con los premios Un pollo Y unas cuantas artorchas Para papito Y vamos al siguiente cofre Unas enderpearls Y unas antorchas Y una etiqueta Para que le ponga nombre a mi oveja Y por descarte El tesoro está acá Ah no Hay unas porquerías más No importa Entonces van a estar en este cofre Y más comida Y más porquerías ¡Maldición! Creo que revisé todos los cofres Así que ahora me los llevo Me los llevo conmigo Porque como no había nada Y... Pero yo quería cosas para el monumento ¡Maldición! Vamos a subir por el agüita Con mucho cuidadito Para que no me golpee la cabeza Y no muera Ahí está A ver Hay un cofre más acá Y acá tiene que estar A ver Una armadura ¡Bueno! ¡Una armadura de diamante! Y vamos al último cofre Que hay un cartel que dice ¡Cabeza de Steve! ¡Sí! Tengo el monumento Tengo el objeto que iba ahí Y estoy muy cantador En este capítulo No sé qué me pasa Vamos a romper el techo Y vamos a subir para arriba Y nos vamos de esta isla de porquería Que no había enemigos No había nada Era súper aburrida No importa Vamos a hacer rápidamente acá Una escalerita con tierra Y... Hago otro bloquecito más Ahí está ¡Ay! No puedo salir Ahí está Rompemos el techito ¿Por qué no puedo subir? Rompemos todo mejor Así nada nos golpea la cabeza Y ahí está Salimos para afuera Ahí está Ahí está Listo Y volvemos a subir por el agua Nuevamente con mucho cuidado Porque ya tenemos experiencia de caernos Así que subimos Ahí está Y volvemos a casa Ya estamos llegando ¡Eh! ¿Qué pasó acá? ¿Por qué hay fuego? Esta lava es media peligrosa Acá me parece que me la llevo de vuelta En mi vasito Digo baldecito Y volvemos a casa Y tendría que ponerme a picar un poco hierro Para poder hacer otro balde Porque no puedo estar sacando La lava El agua La lava El agua Bien Vamos a poner este objeto De la cabeza de Steep En el monumento A ver dónde va Cabeza de Creeper No Cabeza de Esqueleto No Cabeza de Zombie ¿Dónde estaba? Cabeza de Steep Eh Ah la vamos a poner Ah no es la cabeza de Steep Es mi cabeza Mirá ¡Uh! Ahí estoy yo Claro porque tengo El skin trucado Porque no tengo cuenta premium Ni nada Así que bueno Listo Quedó Ahora ¿Dónde voy a conseguir una estrella En el inframundo? No lo sé Ni sé cómo se consigue Ni qué es tampoco Pero bueno Listo Volvamos a casa Con la cabeza que sobra de Casimocho Vamos a hacer como una especie de tótem Necesitaría un palito O no En realidad necesitaría una de las De las vallas ¿No es cierto? A ver si hay alguna acá guardada Sí Acá tengo tres Vamos Buenísimo La ponemos acá en el inventario Y volvemos rápidamente Hacia el costadito de mi casa ¿Y dónde la puedo poner? Acá en el costadito La voy a poner Ponemos el palito Y le vamos a poner la cabeza arriba A ver No Ahí abajo no Maldición Arriba Ahí A ver Ahí Ahí está Sí Quedó re bonita Mirá Es monstruosa Para que no se acerque nadie Bueno seguimos Ay que linda quedó mi cabeza Volvemos a casita Y vamos a agarrar esta sender pel Que habíamos dejado tiradas Y tenemos que agarrar comida Porque estamos muy llenos De falta de alimento Y vamos ahora A guardar Ay que linda que me queda La armadura esta de diamante Por Dios Guardemos todas las cosas En el inventario Que tenemos demasiadas porquerías Ahí está Todo guardadito Tengo un cofre más Así que lo vamos a poner con el otro Para que sea un cofre más grande Y ahora ponemos a cocinar La comidita un poquito Para poder comer la comida rica Dios tengo un quilombo acá Dentro de los baúles Todos los objetos mezclados No sé que voy a hacer Miren A ver como puedo organizar esto No lo sé Ya se cocinó mi comida A ver Sí más o menos Falta un poquito Bueno Vamos a ubicar este baúl acá Y vamos a ver como va Nuestro huerto de trigo A ver si falta algo Me llevo estos Y ahora procedemos de vuelta A plantarlos con nuestras semillitas Ahí está Una más Listo Y podría agrandar esto A ver tengo una asada por acá Ahí la está Vamos a Ahí está Vamos a romper acá en el costadito Que tengo verde Ahí está Un poquito más Listo Tenemos la tierra preparada Para poder cultivarla Le ponemos las semillitas Y me faltó una más Bueno rompemos esto A ver si me dio semillas Sí me dio semillas Listo Una más acá Y una más acá Oh que cansado Que es trabajar Por Dios Vamos a dormir Después de un día largo de trabajo Uy que lindo Me desperté Y en el día de hoy Me gustaría recolectar Un poco más de minerales Que creo que había acá abajo Mirá como quedó el agua toda Cayéndose arriba De la isla de vidrio Vamos por acá Y vamos a buscar Mirá Una espon arriba Estaba dentro del árbol Maldición Mirá como los esconden Y también veo un bloque Un cofre Vamos a ver si lo podemos agarrar Saltamos acá Y saltamos Y lo agarramos Ahí está Listo Mirá una armadura de cuero Pero me encontré un arco Buenísimo Que bueno Tengo un arco Vamos a ponerlo acá en el inventario A ver que saco Lo ponemos acá Saco la espada No la espada No la puedo sacar Saco el triguito mejor Ahí está Y ahora vamos a bajar Con mucho cuidado Oh wey Zombies Cuidado Vamos No les tengo miedo Ahí voy con mi espada Magnífica Poderosa Super Destructiva Tomen Tomen Morí Morí Ahí está No había más nadie No Ah Che creo que está esto demasiado fácil Porque no hay enemigo No hay nada Vamos a picar acá Vamos a sacar Un poquito de lo que es El hierro Y sacamos el hierrito este Me voy a llevar también la piedra de este lugar Así puedo hacer otro puente Para ir a otra isla Planeta Como quieras llamarle Ahí está Nos llevamos esta piedrita Y también nos llevamos el hierro que está acá arriba Uno más Listo Creo que voy a tener que hacer un corte algo Mejor vamos a salir de esto Porque ya me estoy cansando Picamos nuevamente en función de crear una nueva escalera Para poder salir de esta maldita cueva Entonces en el capítulo de hoy Visitamos lo que era el planeta Isla Lo que sea Esa que era todo de vidrio Conseguimos el disco de Far Y conseguimos la cabeza de Steve Dos objetos más del monumento Así que vamos avanzando ya de una forma más agradable ¿No es cierto? Porque últimamente estábamos haciendo pavadas Y no hacíamos nada para el monumento Quiero agradecer a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal Estoy muy contento Tengo más de 300 suscriptores Y nada Espero de poco poder seguir creciendo en esto Y tener más gente que mire mis capítulos Y que sean muy felices Como lo soy yo haciéndolos ¿No es cierto? Terminamos de comer nuestra cena Ahí está Ahora vamos a salir afuera Y vamos a despedir el capítulo como es debido En un capítulo que ha sido bastante aburrido Pero no importa El próximo será mejor ¡Adiós! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!